Y nos vamos a la final de la prueba de los 60 metros en categoría femenina. Hemos visto esta mañana también, Andreu, las semifinales y en ausencia de Dignaluz Murillo, eliminada ayer una mujer por encima de las demás Calle 3, Ana Torrico. Yo creo que su campeonato podría estar bastante claro, tiene una superioridad sobre sus rivales contrastada. Y como detalles, como curiosidades, vemos en la Calle 2, lo hemos comentado, a Ingrid Andrés Boca Negra, todavía en el Alcadete. Y por la Calle número 7 es Uli Titoia, que tiene opción a sacar medalla, ¿por qué no? Que dentro de un cuarto de edad va a iniciar el concurso de salto de longitud también. Ana Torrijos podría conseguir su cuarto título de campeona de España, sería el primero del liso, porque ella ha ganado tres veces el de 60 vallas 2009, 2010 y 2011, los años que ganó en el liso Dignaluz Murillo. Ella ganó en las vallas y esta vez quería enfrentarse a Dignaluz, pero no ha podido ser. Y esta chica, 15 añitos recién cumplidos, Ingrid Andrés, un poquito la gran sorpresita de estar en la final. Aquí la vemos, sería, lo has comentado antes, sería su cuarto título de campeona de España consecutivo. Consecutivo además, ¿verdad? Tres en vallas y este en liso. Un atleta que ha pasado también por problemas de lesiones. Sí, sí, recordamos que ha sido operada por el prestigioso médico Grava en Finlandia. Tenemos a Alicia Varas, que fue capaz de ganar la primera semifinal. La segunda la ganó Ana Torrijos, esta es María Martín Sacristán, que fue segunda en la semifinal de Ana Torrijos. Ahí tenemos a la saltadora Julieta Itoya, que luego va a saltar en longitud. En la final de longitud habrá corrido la semis, la final de 60 y luego la longitud. Y ahí tenemos a María de Frutos, que fue tercera en la semifinal que ganó Alicia Varas por delante de Rocío Gómez. Son Cristina Lara, Ingrid Andrés, Ana Torrijos, Rocío Gómez, Alicia Varas, María Martín Sacristán, Julieta Itoya y María de Frutos, las que participan en esta final de 60 metros de la categoría femenina. En una prueba que cuando uno piensa en los 60 metros lisos, lo dije ayer, uno piensa en Karma Blay con 11 títulos de campeona de España. Increíble de Karma Blay. María José Martínez Guerrero es la recordista española con 13 títulos en femenino. 16 tiene Manolo Martínez en masculino, pero Karma Blay 11 es una pasada. Y busca Ana Torrijos el cuarto. La salida de la final lista de 60 metros. Buena apuesta en acción como no podía ser de otra manera de Ana Torrijos, que va lanzadísima para conseguir la victoria. 7'52 el registro para Ana Torrijos, que mejoraría su marca de la temporada. Y mejoraría la marca de Concha Muntaner, terminaría, saldría de aquí como segunda del ranking nacional y muy cerquita del registro de Dignaluz Murillo que hizo en Cante. Muy cerquita. Sí, sí. Segunda yo he visto Alicia Varas, del Vídezábal. Y tercero sería María de Frutos por la calle, que corría por la calle número 8. Vamos a ver la repetición. 7'51, mejor marca de la temporada oficializado para Ana Torrijos. Segunda marca del año, a dos centésimas de la de Dignaluz Murillo. Claramente, la segunda plaza efectivamente ha sido para Alicia Varas. La imagen de Ana Torrijos Caparrós, una atleta nacida el 3 de enero del año 87, por lo tanto ya ha cumplido 25 años. Corto título consecutivo de la campeona de España. Sí, sí, impresionante. Cuatro títulos ahí. Bueno, todavía no. Aquí en la cuenta que yo tengo es a partir de cinco. Tres de vallas seguidos y ahora el cuarto consecutivo en el liso.